Vamos con Abuela Pluma, que es la última hora, lo que solo hemos metido en el guión a Boli. Y tengo, por ejemplo, pues no sé, Francia. Francia no es la última hora, pero lo hemos metido a Boli. No, eso te iba a decir, último, último de ahora mismo no es tampoco. En Francia pues se ha torcido la cosa un pelín. Yo leo mucho la prensa y yo me he enterado de que Le Pen y Melenchon son lo mismo. Iguales. Lo mismo. Exactamente igual. A diferencia de que Melenchon es hijo de murcianos. Lo cual agrava la cosa bastante. Así que en esa disyuntiva... ¿Entre Le Pen y un murciano? Claramente Abel Hitler. Hay uno hitleriano aquí esta noche. O de Murcia, nunca se sabe. O de Murcia. No, pues van a tener que elegir, es como si te hicieran elegir entre los tertulianos de espejo público y los de 13TV. O sea, dices, hostia, ¿con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? Está feo. Yo quiero comentar una cosa. Una cosa que ha pasado a mí. ¿Qué ha pasado a ti? Esta mañana, Facundo, he intentado entrar en la SER, a decir mis cosas y no me han dejado. ¿Te lo puedes creer, tío? ¿Me dices, tío? Sí, sí, yo iba yo. ¿A ti? ¿Al Maltorres? A MR7. Yo he entrado y le digo, hola, buenos días, soy o cómico más buscado de internet. Que yo, que quiera que no, son unas credenciales que te abren cualquier puerta. Y me dicen, no, no, ¿a quién se puede entrar? O sea, he ido a entrar a un medio de comunicación privado y me han dicho que no. Pero, hostia, tío, qué cabrones, tío, censura, fascismo, de malo, tengo a Cebrián agarrao así a la mano. Otra cosa no, pero en este programa, de verdad, es que tenemos al sistema por los huevos. Totalmente. O sea, ellos saben que en un reducto de lavapiés se están haciendo cosas muy subversivas. Tienen miedo, tienen miedo. Sí, están cargados. Vamos con el noticiario, si te parece. Sí, por favor. Y dejamos de meternos en esos terrenos. Vamos a ponernos al día con la operación Lezo. Lo primero que hay que comentar, Miguel, para tu satisfacción, es que a pesar de que uno de tus personajes más admirados, Mariano, tiene sobre la mesa una posible... ¿Quién ha dicho? Maraino, perdón. Correcto. Tiene una posible moción de censura, Francisco Marguenda ha sido desimputado. Ya está, ya estaba bien. Pues como tenía que ser. ¿Sabes por qué ha sido eso? Porque en el juzgado sí le han dejado hablar. Él estaba harto y se me dejó hablar. Y entonces el juez le ha dicho, a ver... Habla. Marguenda, venga, venga, hijo mío. Venga, por favor, no sé cuántas tardes. Y entonces pues le han desimputado. No te quepa duda que ha sido a lo mejor porque el juez ha dicho, por favor, ya basta, Marguenda. Vete de aquí, te desimputo, pero cállate, cállate por fallotron. Por favor, es que de verdad... Hombre, para una vez que le dejan habrá hablado para toda la vida. Es que yo soy catalán, en la movida. Ah, que no, hazte un poco tú el Marguenda, que me sale muy bien. El director de la razón... Hazte un poco el Marguenda. Que no, hombre, que no. El director de la razón y Mauricio Casals han quedado fuera de la ecuación. No así, Ignacio González, que pues ya se encuentra en prisión, en Soto del Real, pues tras su detención la semana pasada. Pues Soto del Real está lleno de famosos, de tantos famosos en Soto del Real, loco. Como se entiende en Mediaset, montan ahí un buen reality, ahí, eh... Malversadores y cocaína en el mismo módulo, hay dos pa' dentro, ahí, tal. Compran los derechos de las cámaras de seguridad, ¿eh? Claro, haz velo. A tope. En 480, 360p. Bien. Bueno, poco a poco vamos conociendo más detalles y más información de la trama investigada por el juez de la Audiencia Nacional. ¿La trama? Te he traído uno, Facundo. Claro. Facundo, nos fumigan. Nos fumigan con los chemtrails y con la trama y nos espían los teléfonos. Entonces, la NSA... La NSA y la OTAN, cuando yo envía fotos, voy a... Están mirándolo y dicen, buh, menudo vergazos. Entonces, es que esto no es el Paco 10. A ver si... A ver si pudiéramos en el programa 30 que yo le pueda mostrar un fragmento de más de un minuto a mi madre, por favor. No. No fumigan, loco. Hostia, esto da mucho calor, ¿eh? Los chemtrails. ¿Cómo pueden vivir así los locos? Claro. ¿Cómo pueden vivir con esto? Suficiente. Da mucho calor, tío. Esto es capaz de ponerlo a alguien de moda y luego en malasaña te echas unas risas, ¿eh? Pero bueno, vale. Una de las curiosidades... Vamos al lío. Una de las curiosidades del caso es que el expresidente compartirá celda con un señor que se llama Pablo González, que no es otro que su hermano. ¿Su hermano, su primo? Su hermano, efectivamente, que está detenido por, presuntamente, formar parte del entramado familiar para desviar dinero público a través de su empresa Tecnoconcret. ¿Eh? Tecnoconcret. Un momento, ahora entramos en materia, pero ¿se llama la empresa Tecnoconcret? ¿Nadie vio el pufo venir? Y eso suena como cuando Homer le puso Intertecno o Tecnocom, que dijo, yo quiero alguna empresa que sea tecnológica, pero también concreta a la vez. Sí. Se hizo vicepresidente ejecutivo. Ejecutivo, claro. Sí que yo. De Tecnoconcret. En fin. Bueno. El caso es que yo no tengo hermano de FDT, pero si algún día me meten en el talego, quiero que sea contigo en la celda, tío. No. Yo no he hecho nada. Yo no... Bueno, bueno. Esto no es el 95. No has hecho nada salvo aquello tuyo con la ETA. Bueno, es... Bueno, es... Un poquito de ambigüedad a la hora de explicar mi caso, ¿verdad? Lo tuyo con la ETA. Lo tuyo con la ETA. El caso es que... Tu flirteo con el terrorismo. Coqueteo en el mercado de invierno. Con el terrorismo de aquí. No, no, no. No querrás que me encierren a mí con un malversador cincuentón españolista que son como los nuevos ñetas ahí en la cárcel. Haciendo objetos ahí, ¿no? Entre ellos se hacen... Te imaginas que se montan peleas prevaricadores contra malversadores. Bueno, una pequeña reyerta, una vez más... Claro, entran y dicen, mira, el que lleva pañuelos puestos así en el bolsillo ese es malversador. Los que llevan gominas así para atrás, esos son directamente cocaínómanos. No lo sé, ya... No sé. Y los que van con chaquetas de estas con los botones dorados, esos son los que se han gastado todo el dinero público en Farlopa y en el club Momentos. Bien, hay mucha cosa, vamos a ir por partes... Momentos. En primer lugar, bueno... O pétalos también puede ser. Estos días hemos podido saber que el que es actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, contestó a un SMS de felicitación de Ignacio González con un Gracias Nacho, un fuerte abrazo, ojalá se cierren pronto los líos. ¿Los líos? ¿Los líos? ¿Los líos? ¿Cómo que los líos? ¿Los líos eran los que tiene Germán Terch cuando sale del club Momentos? Pero no creo que esta gente tenga líos de ningún tipo. Además, el Ministro ya ha dicho que se refería a la inestabilidad política que había en ese momento. Así que venga, a otra cosa. No... No indaguemos tampoco, no sé. Claro. ¿Tú sabes lo que se dice a veces en Murcia? Se dice, olivica comía huesecico al suelo. ¡Mu bon! Así se dice. Para compensar digo, ¡mu bon! En LA. Olivica comía huesecico al suelo. Y también se dice, cada perrico que se llama su pijico. ¡Que está muy bien dicho! Es como para sacar un libro prologado por Joseph Ahram con todo tipo de mensajes de mierda. Claro. En una cosa y a la otra. Y luego la otra. Y a otra cosa. ¿Qué refranes de mierda? Bueno chicos. Vale, pues lo que es un lío, es un lío bastante serio, es que pocos días después sería nombrado ministro de justicia un señor que se mensajeaba con el que entonces estaba imputado, además por cohecho y blanqueo de capitales. Ignacio González estaba ya medio empurado. Bueno, siendo el Partido Popular lo raro sería que se mensajearan sin tener nada que hacer en plan de, oye Rafa ya me ha entrado lo tuyo y no era buena, pero ya está tranquilo, por mi no te preocupes, de verdad. Por mi no hace falta que me hagas ningún favor, tú puedes seguir a lo tuyo, de verdad. En mi ni te fijes. Sigue. Hazme un follow y todo. Claro, no te preocupes, de verdad. Que no te distraiga yo pa' na'. Tú pa'lante. Sí, pues eso sí que sería raro. Dentro de las mismas conversaciones desveladas por la Sexta y registradas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pues hay otro lío. En este caso, González conversaba con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sobre su... Máquina. Deja de vitorear esta gente. Son unos máquinas. Pues conversaban sobre su ático en Estepona, el ático de Ignacio González en Estepona. ¿Y qué le decía? Le decía, Enrique, voy a poner el ático en Airbnb. A ver si puedes ponerlo en la etapa del Atleti. Venga, Azerbaiyán y luego alquilo ático en Marbella. No. El mensaje... Bueno, mientras Cerezo le comentaba que no había nada que hacer porque los jueces son los jueces... Estas conversaciones que tiene esta gente... Bueno, los jueces son los jueces. Ya sabes cómo son, ¿verdad? González bromeaba con la posibilidad de pegarle dos tiros a la juez. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Has hecho un slap? Un slap de bajo. Es que he pensado que siempre que me suelte alguna salvajada de estas voy a hacer un slap de bajo. Mira... ¿Tú quieres acabar con el equipo técnico de este programa? No, pero es que... Nos grabaremos a nosotros mismos con un móvil y ya los... No, pero es que está guapo. Mira, haz la prueba. Dí otra vez eso de los dos tiros a la juez, que está muy bien. González bromeaba con la posibilidad de pegarle dos tiros a la juez. Tucutucutucatá. Guau, 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 guau. El caso... Es que si le dais cuerda esto no para. Pidió... Entonces... ¡Ah, bueno! ¡Aplausos! Sí, sí. Porque, fíjate, han salido las nominaciones a los premios Max de teatro y no he visto este show por ningún lado. ¿Cómo es posible eso? Y digo, ¿cómo es posible? Si estamos aquí haciendo magia en las tablas. El caso es que a mí esto de los dos tiros... Esto de los dos tiros a la juez me viene fantástico para saber... Me viene fantástico que le peguen un par de tiros a la juez. Me viene estupendo porque esa tía me ha imputado a mí por otra historia. No, no. Yo soy el único de esta mesa que no ha tenido ningún problema con la justicia, Facundo. El único. 100% limpio. De polvo y baja. ¿Cómo? O sea, vamos a ver. Yo soy el único de la mesa que tiene papeles que dicen que es inocente. A ti no se te ha investigado. Bueno, porque nunca he estado benjaleado con la ETA. Pues eso nunca se me ha investigado. Vale, voy a parar, voy a parar. Si quieres papeles yo llamo ahora mismo a mi abuela y te hace aquí un escrito diciendo que soy el niño más maravilloso del mundo. Muy limpico y muy ordenado. ¿Quieres que te lo haga? Mi abuela lo hace ahora mismo. No, no. No, por favor. El caso es que te decía, Facundo, si me dejas terminar, que esto de que haya dicho Ignacio González, lo de los dos tiros a la juez, me viene fantástico para saber dónde están los límites del humor. Epa. Epa. ¿Sabes dónde están? Me da miedo preguntarte. En Soto del Real. Otra cosa que ha pasado esta semana, y ya pasó dos veces antes, es que ha dimitido otra vez Esperanza Aguirre. Ha dimitido de nuevo. Déjame contar una cosa. Me pilló en el AVE. Esto es nuevo. Y... No sé, te lo conté. Me pilló en el AVE volviendo de Barcelona y... ¿Quién Esperanza Aguirre? No. Y te dijo... ¡Estalerista! La noticia. Y ya sabéis que el AVE va como siempre lleno de ejecutivos, señores que hablan por teléfono con nadie. Como, sí, sí, compra, compra, tal. Señores que llevan gemelos. Sí, exactamente. Y cuando me puse el 24 horas en directo, a las 5 de la tarde, a to' polla. A to' trapo. A to' polla y había caras largas, tío. ¿En serio? Y me lo gocé mucho, sí. Bueno, ya está, solo quería contar esto. Pero porque tú estabas en realidad pensando en la mera posibilidad de que Percival entrara ahí a jugar. Sí. Percival, no lo hagas. Percival, si te dicen que lo hagas, no lo hagas. Se quieren reír de ti. El caso es que no pasa nada porque Esperanza ya ha dimitido porque ya está Margaret Thatcher calentando en la banda para salir diciendo... Bueno, su... Su zombi, porque además hace poquito, creo, el 8 de abril... El zombi. Se cumplió 4 años de su muerte, loco. Es que tú estás muy desactualizado. Aún así, seguro que da menos miedo que Esperanza llorando diciendo... Yo pensaba que esto no era así todo. A tu casa, esperanza. Aguirre convocó a la prensa el pasado lunes para presentar su dimisión y aseguró que se siente engañada y traicionada. Me siento engañada y traicionada por los madrileños porque yo pensaba que aquí se podía robar a mano abierta sin problema, pero se ve que hay que ser un poco más discreto de vez en cuando. Yo pensaba que esto era diferente, de verdad. Pensaba que erais tontos todos. Claro. Bueno. Sí. Hablando de discreción, además, poca broma con esto. El ministro de... Es que hay un montón de movidas, tío. Yo no sé... Es que son muy mangantes. Es que son muy mangantes. Es que de verdad, por favor, parad un poco. Parad un poco. El ministro del interior, Zoido... Epa, pero entonces... Ministro Zoido, ¿no? El que antes era... Alcalde del Sevilla. ¿Es el que estamos hablando? Pero ni siquiera habla, sí. Pero bueno, pero del Sevilla. ¿Es ese sí o no? No me toques. No me toques. Sí, ese sí. Eh... Resulta que durante una intervención en el Senado el otro día, pues dijo que la reunión entre González y su número 2 no era nada turbio porque de serlo lo habrían ocultado, cito, como hacíamos antes. Esto ya no es... Esto ya no es campisha, que te llama Cataluña. Esto se merece un slap de bajo. No te aficiones a esto. Sí, sí, hombre, que no. El caso es que dijo eso, lo dijo así, o a lo mejor lo dijo, dijo, vamos a ver una cosa. Aquí antes se ocultaban las movidas de una forma diferente, pero ahora no pasa nada. Ahora va a dar democracia como un tiro, campita de huerba, todo el rollo. Estaba, digo, no se va a reír nadie. La campita de huerba, de verdad, si eso no falla nunca. La campita de huerba y Sevilla y Ojeda también, en Semana Santa, todo el rollo. El caso, el caso es que... Me estoy acordando de Gibraltar ahora mismo. No, pero ni un segundo, ni un segundo de protagonismo a ese impresentable en este programa. Bien dicho. El caso es que te veo como sorprendido por que haya dicho eso este hombre, el ministro del interior. Por que haya dicho que antes ocultaban las cosas. Ya ves tú. Por que no os juntáis tú y tu colega y montáis el sorpresa por obviedad festival. Y montáis un festival que sea cien mil personas mirando a un escenario y que salga un tipo con el micrófono a decir, ¿Sabéis qué? ¿Que el rey tenía negocios chunguillos con los saudís? Y todo el mundo. ¡Wow, wow! ¡Wow, loco! ¡Claro! O sale alguien y le dice, ¿Sabéis qué? Susana Díaz en realidad no es de izquierda. Y todo el mundo. ¡Wow! O puede salir, puede salir también y decir, Interstellar está sobrevalorada. Y yo diría... ¡Claro! ¡Estos son mis radicales! ¡Estos son mis radicales! Esto no estaba en el guión. Ya. Esto no lo he aprobado yo. Bueno, pero yo... Esta película está estupendamente. Si no está mal, pero... Tampoco es un poco overrated. Me la voy a ver esta noche. Pues hace muy bien. ¿Puedes seguir con el clonfino? Sí, el pollo. Es el tío. Bueno, seguimos. Díaz Ferrán, personaje muy querido en esta casa, ha denunciado a Pablo Iglesias desde la cárcel por incluirle en el tramabus. Sí, señor. Sí, señor. Ya, esto empieza a parecer una especie de secta en la que quedamos los jueves para leer titulares de... ¡Cómo nos están robando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Madre mía, en mi puta cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo lo joteo una vez y todo también! ¿Sí? ¿Quién va a decir eso de aquí? ¿Sabéis que...? Es mucho converso, eh. Mucho loco. ¿Qué has dicho? Hay mucho converso. Ah, vale. Es que he tenido otra cosa muy diferente y muy inquietante. Bueno, tira. Vamos a dejarlo. Tira, tira, tira. El caso es que... Sabéis que el esquema general es que Facundo lee algún tipo de noticia y yo hago algún comentario jocoso al respectivo. Somos de la broma. Y yo... ¡Ja, ja! Esto en realidad son unos mangantes... Pero es que con esta noticia es que no hace falta. O sea, yo con que os lea literalmente lo que ha pasado, ya es muy gracioso. Y es... Un señor que está en la cárcel por mangante... Ha denunciado desde la cárcel por mangante... A Pago Iglesias por decirle mangante. ¡Ja, ja, ja! Entonces yo... Me imagino al tipo ahí en el patio de lo que está diciendo... ¡Ja, ja, ja! Diciendo Díaz Ferrán... ¡Habráse visto! El coleta este que me dice mangante dice... A sus colegas, a los nietas, le dice... ¡Ja, ja, ja! Le dice... Le dice... ¡Mira, mala salvatrucha! Le dice... Me... Me está diciendo mangante este tío. Esto es intolerable. En cuanto me den el primer permiso... ¡Se va a enterar! Este caballerete... No creo... Creo que estuviera leyendo La Marea... No es... No lo creo... Y salimos hasta nosotros en La Marea... ¡Wow! Estamos por ahí... ¿Dónde estamos? Bueno, en algún sitio... No sé, por los jueves estamos... Guapísimo... ¿Dónde vamos a estar? En fin... ¿Por dónde íbamos? ¿Me toca a mí o qué? Sí, te toca, te toca. Sí, bueno... En otro orden de cosas... No solo hay mandanguita en Madrid, no... La Audiencia Nacional también ha enviado a prisión a Jordi Pujol, el hijo del expresidente de la Generalitat, de mismo nombre. De verdad es que sois unos agonías de mierda, tío... Los catalufos, tío... O sea, cuando estaba Murcia vetándole en corrupción... Imputan a Perantoni y vosotros... ¡Yo más! ¡Yo a la cárcel! O sea, la mierda, tío... Dejad otra... Estábamos nosotros en la cúspi del asunto, tío... Nos quitáis el protagonismo... Supuestamente Pujol Ferrusola habría desviado casi 30 millones de euros fuera de España mientras se le investigaba por delitos de blanqueo y contra la hacienda pública a él, a sus padres y a sus seis hermanos. ¡Qué! ¡Que no pare la fiesta tampoco! ¿Qué va a estar? Mira lo que te digo... Si Ignacio González va a estar con su hermano en la cárcel, los Pujol necesitan por lo menos un módulo entero para ellos. O si no, que se construya en ellos una cárcel entera como... Escobar. Se construya en ellos una cárcel en Lampurdé. O en el Hospitalet. ¿Te imaginas que se construye en su propia cárcel y a su vez esa cárcel también es un pufo urbanístico? Le incorporan un par de apartamentos al lado... Hay una cosa que me gustaría... Con listas pero sin licencia. Hay una cosa que me gustaría comentarte, Facundo. ¿Tú que eres el Adalid de la lucha contra los corruptos? Bueno, sí. ¿Un mártir de la libertad de expresión, de freedom of speech? Sí, más o menos. ¿Tú sabes cuál es el único país que se repite continuamente en todas estas sentencias, Facundo? Pues... Pues... Suiza, seguramente. Que son muy de ir allá por... No. Ah, por sus cosas. He dicho que no. El país que se repite continuamente es Uruguay. Y para el que no lo sepa, Facundo es de Uruguay. Entonces... Tú dale cuerda a toda esa gente que me dice... Y vienes aquí a decirnos que este país es una mierda. Vuelve a Uruguay. Sí, sí. ¿Por qué haría yo eso? Un poco eso es lo que hago. El caso es que mira, Puyol evadió 14 millones de pagos a través de Uruguay. El canal de Isabel II compró una sociedad brasileña a través de una empresa pantalla en Uruguay. Y ayer mismo Maraino estaba en Uruguay. ¿Qué está pasando, FDD? ¿Qué está pasando aquí? A ver si la semana que viene. Y yo aquí a leer algunas noticias en plan de... Los vangantes han tenido una trama en Uruguay con Facu Día. Y de repente te miro y digo... ¿Va a pasar eso, FDD? Avísame antes por lo menos, tío. Lo que no... O sea, no me puedes adjudicar... No hay tan progres con música y todo el rollo. No me puedes adjudicar la corrupción de Cataluña y la de Uruguay. ¿Cómo que no? Aclárate, aclárate. O sea, tú eres uruguayo, catalán y trabajas en Madrid con un murciano. Tienes todo el escombro tuyo. El supercombo de la corrupción es mío. ¿Todo? Por completo. Bueno, pero dejémoslo. Dejémoslo. Dejémoslo estar. Dejémoslo ahora que se pone turbia la cosa. Vale. Y vamos con la actualidad del... Deja el sombrero. Suena para ahí. Nos fumigan. Eh... Vamos con la actualidad del club de accionariado popular. No, no, no. Ciudad de Murcia... No, no, no. Esta semana no. Y hay que saber qué pasa. No han jugado. No. O sea, sí han jugado. Los chicos han jugado, las chicas aún no han jugado, pero los chicos han jugado y han... pues han... Se han perdido, han perdido. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces yo... Contra el palmar. Contra el palmar. Que no han hecho lo propio, como dije la semana pasada. Y un chiste que vuelve a colar. ¿Cómo? Hago un chiste bueno y hago... ¡Mama! El caso. El caso es que han perdido y yo he estado haciendo cuentas. Pacundi me da cuenta que desde que empezamos nosotros a hacer esta sección, ha ido para abajo. Fuertemente. Estaban a media tabla y... Estaban en descenso ahora. Estaban... Entonces, a lo mejor somos nosotros, Pacundi. Entonces he decidido esta semana no hacer la sección a ver si así ganan. Entonces, para no dejar aquí este hueco... Por si somos nosotros, de verdad. A lo mejor somos nosotros los que estamos haciendo que esta gente pierda. Y sería feísimo porque es un equipo estupendo. Hacedle un follow al ciudad de Murcia. No, no. No hagas eso tampoco, eh. Pero he decidido no hacer la sección y si ganan, sabremos que somos nosotros, entonces ya pues tomará la decisión que se considere oportuna en ese momento. El caso es que para no dejar aquí este hueco... Hostia, que mal me siento ahora, tío. Que mal el cuerpo. Bueno, te jodes, tío. Para no dejar aquí este hueco, he traído una noticia 100% real. Comentamos los resultados del Planes, si quieres. No. No. He traído una noticia 100% real que la da el ABC, que es que... Esto es cierto. No, no, no. Es que si dices 100% real y luego que es del ABC, pues a la gente le explota la cabeza. No, no, de verdad, de verdad. Vieito Rubio diciendo, ha colado, ha colado. Hay una que ha colado. Va para adentro, va para adentro. Resulta que una manada de jabalíes ha matado... No, 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 calma. Ya hay quien ha aplaudido. ¡Te estabas los jabalíes! ¡Qué guapo! Una manada de jabalíes. No ha aplaudas tanto porque te comen, eh. En Kirkuk, Irak, una manada de jabalíes ha matado en una estampida a tres soldados del Daesh. Esto ha sucedido. Pues ya... Y ya está. Ya han hecho más contra el Daesh los jabalíes que Hillary Clinton. Hombre... Ya... Si comparas, matarlos con tirarles billetes encima, desde luego. Jabalíes tres, Hillary cero. Desde luego. El caso es que según dice aquí el subtítulo de la noticia... Me se ha quedado un poco sombrerito de... 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 también. Bueno. ¡Al tal no creo que es Hillary Clinton! El caso... Bueno, yo no afirmo que haya sido Hillary Clinton, eh. Por lo que sea. Yo sí. Que yo no quiero vermelas con la justicia norteamericana. ¿Tú sí lo afirmas? Fantástico. Es Facu Díaz, troncoso. El caso es que según los medios locales, los supervivientes se vengaron de los animales, aunque no ha trascendido el método. Si quieres... Si quieres te cuento cómo... Cómo lo hacen. Yo creo que no hace falta. Yo creo que así está bien, ya. Yo creo que hasta aquí... Ay, pero esta es la noticia... O sea, tú has sustituido al Ciudad de Murcia con tres jabalíes cargándose a... Qué significativo, ¿verdad? El Ciudad de Murcia y los jabalíes que matan al Daesh. Oye, pues que pongan a tres delanteros tensos. Vale, entonces... Entonces, hasta aquí ya el asunto. Vale, vale, vale. Y recuerden, como siempre, noticias sí. No, quiero decir... ¿Cómo era? Noticias no. Fútbol sí. Me estoy liando. No, 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 no. ¡Ay! Noticias sí. Violencia no. Hijo de puta. Te vamos a matar. Gracias, gracias.